¿Por qué no dices nada? Esa cosa atravesó mi pared. Te dije que no la tomaras para empezar. ¿Por qué estás tan molesto? ¿Por qué no te dejo volar mi tren? En parte sí. Solo en parte. Oye, dile a tu hermana que Donnie al fin terminó con Karen. Rompí con ella hace una semana. Oye, dile a tu hermana que Donnie al fin terminó con Karen. Rompí con ella hace una semana. ¿Cuál es tu problema? Toda mi película es un desastre por tu culpa. Sé que mi papá es un gruñón. ¡Olvídalo! Terminaremos tu película. El asunto ya no es la película. ¿De qué estás hablando? ¡Claro que lo es! Solo olvídalo. ¿Por qué? No pasó nada. Terminaremos la película. La película es buena. Por favor, cállate. Recuperaré la cámara. ¿De dónde está? Entraremos al festival. No es sobre la película. ¿Entonces qué pasa? No lo entiendes, ¿cierto? Es obvio. ¿Qué es obvio? ¡Qué idiota eres! La noche del accidente empezaste a actuar raro. No es sobre la película. ¿Entonces qué pasa? No lo entiendes, ¿cierto? Es obvio. ¿Qué es obvio? ¡Qué idiota eres! La noche del accidente empezaste a actuar raro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Te crees superior a todos nosotros. Tu película se había arruinado. Eso dijiste. Estabas molesto. Te ayudé. Te prendí una cámara. No fijas que lo hiciste por mí. No lo hiciste por mí. Lo sabes. Jamás lo hiciste por mí. Solo lo hiciste por Alice. Jamás lo hiciste por mí. Solo lo hiciste por Alice. Jamás lo hiciste por mí. Solo lo hiciste por Alice. ¿Qué fuiste que hiciste una esposa en la película? Pero no para que te enamoraras de ella. ¿Por qué le afecta tanto lo que piense de Alice? Porque me agrada. Por eso la pedí que hiciera esto para empezar. Para conocerla. No tú. ¿Te gusta Alice Day, no? ¡Eres un idiota! Oye, me quedaré aquí para investigar. Será más seguro si te marchas por un par de días. Yo no me gusta. Este caso, estos homicidios. ¿Qué esperas que hagas? ¿Tú fuiste quien quiso una esposa en la película? Pero no para que te enamoraras de ella. ¿Por qué te afecta tanto lo que piense de Alice? Porque me agrada. Por eso le pedí que hiciera esto para empezar. Para conocerla. No tú. ¿Te gusta Alice Day, no? ¡Eres un idiota! Ay, no. Mira todo ese humo. No puedo usar esto. Ni siquiera me dejas volar tu tren. Todo en la basura. ¿Podemos hacer otro tren y volar ese? Eso no es lo que me está molestando. Eso no es lo que me está molestando. Tú también le gustas. Sí me gusta. Le lamento. Cierra la boca. Olvídalo. Eso no es lo que me está molestando. Eso no es lo que me está molestando. Tú también le gustas. Tú también le gustas. Eso es lo que realmente me molesta. Sé que es una estupidez. ¿Por qué se iba a fijar en mí? Aún no adelgazo. Pero el doctor dice que ya pasará. No lo sé. Todo es una porquería. Eso no es lo que me está molestando. Tú también le gustas. Eso es lo que realmente me molesta. Sé que es una estupidez. ¿Por qué se iba a fijar en mí? Aún no adelgazo. Pero el doctor dice que ya pasará. No lo sé. Todo es una porquería. Charles. Charles. Joe, ¿qué es eso? Eso no es lo que me está molestando. Tú también le gustas. Eso es lo que realmente me molesta. Sé que es una estupidez. ¿Por qué se iba a fijar en mí? Aún no adelgazo. Pero el doctor dice que ya pasará. No lo sé. Todo es una porquería. Señor Harkin, ¿qué sucede? Evacuación, el incendio. Solo lleven sus pertenencias esenciales. Si conduce su propio vehículo, siga la caravana hacia el centro de evacuación. Por favor, conserven la calma. Esa esvacuación es por su propia seguridad. Solo lleven sus pertenencias esenciales. En este momento, nuestra canción por silencio llega hasta la cedería. En este momento, nuestra canción por silencio llega hasta la cedería. ¡Voy a allá! ¡George! 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 ¡Ay, qué bueno! Volví a casa y ya no estabas. Sí, nos subieron al autobús. Hola, Karina. Hola, buscaré a mi papá. ¿Le contarás de esa cosa? Sí. ¡Joe, regresa si no la encuentras! Señor Deynard, soy Jolam. Sé que no le simpatizo y lo siento, pero busco a mi padre. Alice. Se llevó a Alice. ¿Qué? Lo vi. Era grande. Y... No lo sé. Jamás. Jamás había... Nadie me cree. Solo me dan píldoras. Y... Y... Nadie me cree. Pues yo sí le creo. ¡Papá! ¡Beto! ¡Ya! ¿Me escuchan? ¿Esa cosa qué? Tenemos que regresar a buscar a Alice. Tenemos que encontrarla. ¿Qué? Está muerta. No digas eso. Primero que nada, quiero vivir, ¿ok? ¿Tú exactamente qué esperas hacer? Cerraron las calles. No podemos volver. Tengo una idea. Quiere vayan o no, aunque espero que sí lo hagan. Por favor. Tengo toneladas de explosivos aquí. Busquemos esa cosa para volarla. ¿En serio crees que te voy a ayudar? Hazlo por mí. Jen, cuidaré a los gemelos para que puedas ir a la fiesta de Wendy. Hablo en serio, pero no puedes hacerme preguntas ni puedes decirle a nadie. Hablo en serio a nadie. ¡Ay! ¿Tiene que ser ese tipo? Sí o no, fenómeno. Voy a retirar la oferta. Ay, todo esto de la evacuación me tiene muy nerviosa. Me hace pensar en mis prioridades. Te vi y pensé que podíamos hablar. Claro que sí. Le pregunté a Charles sobre ti y dice que eres sensacional. Ah, no se equivoca. Me odiaría si empiezo la relación pidiendo de un favor. Hay reglas para subir a mi auto, ¿ok? Ok, ya entiendo, pero ¿a dónde vamos? Iremos a la escuela y abriremos el remolque que tiene Woodward. Apuesto a que... Apuesto a que ahí tiene su investigación. ¿Investigación? ¿Qué investigación? Investigaremos lo que podamos de esa cosa para encontrarla y así salvar a Alice. Rápido, ahora. Oigan, no suban los zapatos a los asientos y nadie puede tocar mi radio, ¿ok? Porque otra cosa más tendría seis canados en la puerta. Iremos a la escuela. ¿Desde cuándo se volvió tan mandona? No lo sé. Tengo que orinar. ¿Quieren que me orine aquí? Tengo que orinar. ¿Quieren que me orine aquí? Tengo que orinar. ¿Quieren que me orine aquí? Gracias por la hospitalidad. ¿Puedo entrar solo o vas a entrar conmigo también? ¡No! 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 Vine hasta aquí por ti, Steel. Pero tuve que conformarme con tus amigos. Pero tuve que conformarme con tus amigos. Si quieres salvarlos, tendrás que enfrentarme. Estaré en las oficinas de Eclipse. Sugiero que te apresures. Esto terminará hoy, Extroger. Si la Fuerza Aérea ya registró la casa de Woodward, si la Fuerza Aérea ya registró la casa de Woodward, no habrá, no ser asomado ya la escuela. Sí, yo pensé perfectamente lo mismo. Tal vez su armario, pero no el calabozo. ¿De verdad? ¿No te costó la fortuna? Woodward tenía cosas que ocurren en el calabozo. ¡Cállense ya! ¿Qué clase de música le gusta a tu hermana? No lo sé. Creo que disco. Sí volvería a la música disco. No tomes la calle River. Pusieron un bloqueo. Tonto. Lo vi. Obsérven. ¿Ahora qué? ¿Espero aquí como un idiota? Sí, gracias por hacer esto. ¿Tienes una barreta, Donnie? No. Déjame atentar a mí, Joe. Déjame a mí. Espero que mi fútbol electrónico esté ahí. Joe, esto es imposible. ¿Qué no veis? No podemos hacer esto. No creo que sea tan fuerte. Cajas fuertes. Ni un ladrón profesional podría entrar aquí. Son muy fuertes. No. Yo hice la mayor parte. ¡Qué asco! ¿Tiene películas aquí? ¿Tiene películas aquí? ¿Tiene películas aquí? No puedo creer que nos hayamos metido a la escuela. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Un idiota lo haría. ¿Y nuestro paciente? La verdad, está muy débil. Extroger pudo extraer casi toda su energía. Extraer y transformar. Extroger intentó hacerme lo mismo, pero supongo que no funcionó. Voy a quedarme para hacer una investigación exhaustiva. Veré si puedo seguir el rastro de Extroger. Nos vemos luego en N-Tec. No. No. No.